Efectivamente, hemos tenido el registro en este fin de semana largo, varios hechos de hurto domiciliario, los que son calificados por hurto, los que no han sido caracterizados por ruptura o algún daño en la vivienda para el ingreso. Hay otros que sí, que se han cargatulado como robo debido a la ruptura de sus rejas o ventanas para el ingreso, donde hemos tenido su tradición de electrodomésticos y electrónica, mayormente electrónica, televisores, plasma y tablets, calculadoras. Bueno, tengo a la gente de investigaciones trabajando en estos hechos, está todo puesto en conocimiento de la fiscalía y bueno, para la sociedad quería decirle y darle las recomendaciones al caso, estamos llegando a los eventos navideños y festivos, donde tenemos gente que por necesidad quizás están realizando estos hechos delictivos, no es para alertarlos, pero bueno, es poner un poquito más de énfasis en el tema de seguridad propia de la vivienda, en cuando se retiren, poner en conocimiento al vecino de que se van a retirar por un par de horas y tener las medidas de seguridad, la cautela de las medidas de seguridad en la vivienda, porque hemos tenido hechos registrados donde han quedado aberturas sin el sedar rojo y han ingresado, por eso se han cargatulado como hurto. Y bueno, a largo plazo, en cuanto al proceso del hecho, si llegamos a lograr el esclarecimiento del mismo, las imputaciones son inferiores a un robo en relación con un hurto. Por eso no estaría el caso de la imputación que se pueda llegar a dar, sino la actividad del hecho se puede engrandecer a raíz de un hurto o un robo. Tienen más facilidades, pueden abrir una puerta, y bueno, la colaboración de los mismos vecinos para venir y declarar o observar algunas situaciones que no son normales en una cuadra. Estamos esperando esa colaboración porque en algunos hechos la gente de investigaciones ha estado entrevistando a los vecinos y bueno, ha notado una falta de colaboración en estas partes. Justamente la gente de investigaciones ya trabajando, ¿hay pistas firmes con respecto a esto de las investigaciones? Sí, sí, tenemos algunas pistas firmes debido a que son hechos que ya los hemos tenido en esta ciudad y bueno, tenemos agendados antecedentes de algunos sujetos que se dedican a este tipo delictivo. ¿Mayores de edad, menores de edad? Y sí, hoy en día están mezclados entre mayores y menores, pero sí, están rondando en una edad adolescente y bueno, están en persecución del hecho y en contacto permanente con la Fiscalía para proceder con allanamiento al esclarecimiento de estos hechos. ¿Casos de violencia familiar se presentaron? Sí, en cuanto a violencia de género, podemos decir que bajó un poco el índice en la semana pasada y que se han dado hechos reiterativos de las mismas familias, o sea, reincidentes en cuanto a las denuncias cruzadas. ¿Accidentes de tránsito? Y accidentes de tránsito también ha habido una baja, no hemos tenido registrados accidentes graves después del hecho fatal de la costanera, ha habido dos accidentes registrados en esta dependencia, pudiendo haber habido más accidentes que no han sido registrados a raíz de que los causantes no hayan llamado a la policía o algún testigo ocular del hecho no haya avisado a la policía no hemos tenido conocimiento de algún otro hecho. ¿Detenidos o demorados por alguna causa? Continúa alojado en la cárcel de Bower, del accidente fatal, la persona mayor de edad de esta ciudad, y de otro ciudadano, Arguello, que tuvimos un procedimiento de uso de arma de uso civil, tenencia de arma de uso civil, un procedimiento hecho por caminera de la provincia de Córdoba, el día sábado por la noche. Bueno, también hubo distintos espectáculos, mucha actividad del fin de semana, ¿cómo se fueron presentando cada uno de estos espectáculos? Sí, efectivamente hemos tenido en esta ciudad varios espectáculos públicos, lo que generó también un patrullaje preventivo en estos eventos a raíz de la cantidad de vehículos estacionados, uno en el predio del folclore de la doma de Estresas Gauchas, tuvimos el Esquipar, también con visitantes de afuera, y bueno, por ahí esto también trae a colación los hechos delictivos que ha habido, a raíz de que se puede llegar a ocupar los móviles en otros sectores, y bueno, la carencia por ahí de recursos humanos. Por ahí en las redes sociales se utiliza para cuestionar algunos accionales por parte de la policía, ¿la Junta de Participación Ciudadana se sigue reuniendo los días miércoles, su comisario, como para invitar a estas personas de que puedan sanear sus dudas? Sí, exactamente, la Junta de Participación Ciudadana se estaba reuniendo cada 15 días a raíz de la poca concurrencia de los vecinos, y bueno, es leable destacar que he participado de estas reuniones constantemente, y bueno, la carencia del presidentismo de Ciudadanos favorece el índice de que los hechos delictuales eran mínimos, pero bueno, me gustaría invitarle a los ciudadanos que se lleguen a la Junta de Participación Ciudadana para que evacúen sus dudas en cuanto al trabajo policial y las herramientas que tenemos y si se está trabajando o no, para que no queden con ese cargo de conciencia de que su policía local no está haciendo nada. ¡Gracias!